Una sorpresa largamente esperada, Bob Dylan sorprendió a sus fans al lanzar su primera canción original en ocho años, una balada de 17 minutos de duración, sobre el asesinato de John F. Kennedy. Mordid Mosefold relata la historia del asesinato del presidente estadounidense y describe la evolución de lo contracultural en los años 60. Esta es una canción inédita que grabamos hace un tiempo y que puede resultar interesante, dijo Dylan en su sitio web bobdylan.com, junto con un retrato de Kennedy, quien fue asesinado en 1963, informó Isaac Pérez.